Bienvenidos a este tercer seminario online de esta serie de seminarios en donde estamos trabajando cómo gestionar la mente en tiempos de crisis. Nuestro fin hoy es trabajar nuestro propósito de vida y daros dos o tres herramientas para gestionar este propósito de vida. Los que sois alumnos míos o habéis hecho algún curso conmigo de coaching conocéis algunas de estas herramientas que son muy muy útiles pero para aquellos que no las conozcan espero que bueno que sean útiles y sean de mucha utilidad valga la redundancia en esta en esta en esta crisis que estamos viviendo. Para empezar vamos a hablar sobre todo el propósito de vida. Finalizamos el segundo seminario online sobre la importancia de ser conscientes de lo que tenemos, de ser conscientes de lo que nos es importante. Al final de estos tres webinarios os mandaremos seis herramientas entre las que está una ficha de valores, una ficha en donde podéis puntuar las áreas más importantes de lo que consideráis que es importante para vosotros y gracias a esos valores digamos que pueden ser pues valores muy sencillos desde la familia, la paz, el amor o la serenidad, ¿verdad? Lo importante es, lo importante es, perdonadme que estoy teniendo algunos mensajes, lo importante es saber precisamente si estamos siendo coherentes con nuestros valores. Entonces una de las fichas como digo que os vamos a mandar va a ser una ficha para elegir frente a una serie de conceptos desde el trabajo, el dinero, la fama o como digo la paz, la serenidad o la familia, ¿qué es lo más importante? Cuando sepamos qué es lo más importante, la segunda pregunta para conocer nuestro propósito de vida es qué nos hace feliz y qué nos hace feliz es algo seguramente de lo más importante y de las cosas que menos atención prestamos. Desde pequeños nos mandan a una escuela y sabemos perfectamente lo que nos hace feliz, nos hace feliz salir a jugar con unas burbujas o con una pelota o con una bicicleta, salir con nuestros amigos, estar en el campo o en la calle, tener un perrito, un gatito, cosas muy sencillas que nos hacen conectarnos con el presente. Pero la vida, sobre todo la parte más mental, como estábamos hablando en los previos seminarios, la mente intenta encajonarlo todo, ser muy eficiente y siempre da prioridad a lo que es, bueno, la eficiencia. La eficiencia desde lo que la mente considera eficiencia, no tanto desde la eficiencia de la propia felicidad. El propósito de vida que tiene, que tenemos que buscar o el que realmente nos da libertad es aquel que está relacionado con nuestra felicidad. Es aquel que nos conecta con las cosas que nos eran importantes de pequeños y que nos hace precisamente estar en el presente. Entonces, más que qué os hace felices, porque claro, ahora una persona que trabaja 40 horas o 60 horas y tiene cuatro años en casa y claro, qué les hace feliz, pues nada, ponerse delante de la televisión a lo mejor a ver una película de algo para distraerse de su vida. Pero no nos tenemos que ir más que a qué nos hace felices, sino en qué momentos perdemos la noción del tiempo y el espacio. Respecto a esa pregunta, ¿en qué momentos perdemos la noción del tiempo y del espacio? Respondiendo a esa pregunta, que a lo mejor pues podemos encontrar dos o tres momentos en la vida en las que perdemos esa noción, ahí están las claves de nuestro propósito de vida. Os voy a dar un ejemplo que puede ser un ejemplo para muchos, también lo es para mí, que es por ejemplo mi trabajo. Cuando estáis trabajando y se os pasan las horas, estáis estudiando, si os gusta estudiar o estáis con niños porque sois unos profesores vocacionales o estáis con enfermos y sois médicos vocacionales y se os pueden pasar las horas y las horas, mucho más de las 14 horas que a veces ponen como ciclo de trabajo, sino cuando estáis apasionados por algo y se os pasa el tiempo de una forma absolutamente veloz, eso es un indicador. Un indicador idealmente debería ser y contener la respuesta de a qué me quiero dedicar yo en la vida, porque el propósito de vida también puede ser, bueno a mí me encantan los niños y mi propósito es ser mamá o papá de cinco niños, bueno pues es un propósito maravilloso y es un propósito en el área de la familia y del entorno que es maravilloso y lo cumple, pero mucho más allá de ese propósito que puede ser incluso absolutamente válido como único, nos interesa saber qué puedo aportar yo, pero no como yo como sujeto activo, sino más bien qué me reporta mi felicidad como sujeto pasivo, qué cosas, qué entorno. Os voy a poner un ejemplo, yo me encontré una vez con una persona que no sabía lo que le gustaba y no me sabía describir y estaba además muy agobiada por saber a qué venía al mundo y qué podía aportar y estaba tan agobiada con lo que podía aportar que se le había olvidado qué le podía aportar el mundo a ella entonces cuando le dije esta pregunta, bueno más que qué puedes tú aportar, qué quieres que el mundo te aporte a ti y nunca se lo había planteado, me dijo ah, nunca me había planteado esa cuestión, nunca me había planteado que yo soy sujeto pasivo de recibir una bondad del mundo y os digo una cosa, el propósito de vida realmente funciona solo cuando es bilateral, es decir, cuando yo quiero cambiar el mundo e ir en contra de las grandes corporaciones y salvar las ballenas y me paso 20 horas en un barco y me mareo y no tengo vida, eso no puede ser el propósito de vida, porque el propósito de vida nos tiene que hacer felices y por muy ético que sean los valores mentales que queramos a través de los cuales queramos justificar este propósito, como digo, desde la parte más cognitiva y más intelectual, nunca va a tener la fuerza que tiene el corazón y el propósito de vida tiene que estar inflado y tiene que estar promovido por el amor del corazón, por lo que te mueve la energía del corazón y la energía del corazón se mueve cuando tienes felicidad, cuando estás mirando a un niño de 5 años que le pones en un campo de margaritas o de amapolas y le pones libre a correr, pues está absolutamente feliz entonces, ¿qué nos hace felices? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Y respondiendo a esta pregunta, ¿qué nos hace felices? Deberíamos tener tres áreas principalmente cubiertas Entonces, ¿qué nos hace felices? En general, por ejemplo, puede ser a nivel de trabajo A mí me encanta estudiar, por ejemplo, a mí me encanta leer, a mí me encanta pintar, a mí me encanta cocinar Bueno, pues ya sabemos algo, porque a lo mejor si te gusta estudiar muchísimo pues a lo mejor te puedes dedicar ser profesor de universidad o puedes ser escritor o puedes ser investigador Si te encanta leer, a lo mejor puedes ser corrector o puedes ser editor Si te encanta cocinar, pues puedes ser muchas cosas relativas a la cocina Entonces hay que ser, por una parte utilizar la, digamos, la energía del corazón como digo, la energía de de verdad visualizar los momentos en los que se nos pasa el tiempo volando y después utilizar el nivel cognitivo para generar un plan para llegar ahí Ese plan, lógicamente, tiene que estar diseñado de forma que genere un contexto en el que haya abundancia de nosotros para afuera y de fuera para nosotros Es decir, si decimos, por ejemplo, me encantan los animales y me encanta la naturaleza Bueno, pues voy a ser, a lo mejor, voy a montar un hospital de perritos abandonados y tal Entonces, si eso genera abundancia para afuera porque voy a ayudar a los perritos y a los gatitos abandonados pero luego yo me voy a comer, pues no sé los únicos ahorros que tenía, que tenía 20.000 euros en un banco y no me va a proporcionar un encuadre económico en el que yo también viva con abundancia tampoco abundancia de tener millones en el banco pero abundancia para vivir con cierta tranquilidad no es un buen plan Entonces, las tres características que tiene que cumplir, digamos un buen propósito de vida es que esté esencialmente diseñado desde el corazón que el origen y el propósito sea ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz a mí? Luego, cognitivamente, dentro de lo que me hace feliz a mí ¿Cuáles son mis habilidades a través de las cuales puedo yo generar un marco de abundancia mutua? Un barco de abundancia que eso que me da felicidad a mí yo pueda retornarlo con amor y con trabajo y con tiempo con inteligencia y que a la vez se retroalimente con energía para mí o con más felicidad y con dinero ¿Vale? Entonces, eso serían los dos niveles y el tercer nivel sería después de yo dar y que me vuelva el entorno a dar a mí que de esa combinación entre yo y el entorno se genere un bien más allá de mi comunidad es decir, si yo por ejemplo, por seguir con el ejemplo me encantan los animales y quiero montar un albergue, un hospital para perritos y gatitos abandonados porque me encantan los animales monto el plan ayudo además a los animales el plan debe ser correcto económicamente para que eso me traiga dinero que es el segundo nivel dinero porque felicidad ya está por descontado dado y tercero, que esto aporte algo más que a mí y a los animales que tenga un propósito de vida es decir, un propósito de unos valores que estén alineados con los fines del universo y los fines del universo es que todo el mundo esté bien todo el mundo sea feliz todo el mundo encuentre amor cariño y todo el mundo tenga suficiente dinero si yo por ejemplo monto un plan de negocios porque sea mi propósito de vida hacerme muy rico pues digo, me voy a hacer muy rico talando los árboles del Amazonas vale, eso me va a proporcionar felicidad y me va y el entorno o sea, a mí me proporciona felicidad hago un plan que te mueres el Amazonas voy a comprar a Brasil una parte voy a chantajear al gobierno de Brasil para comprar una parte del Amazonas el Amazonas además me va a dar mucho dinero que es el nivel 2 pero el nivel 3 no se cumple es decir, este plan me da felicidad y me da dinero pero yo no estoy aportando nada socialmente ni medioambientalmente es más, he puesto este ejemplo porque me estoy cargando no solo el medioambiente sino socialmente me estoy cargando y me estoy afectando a todos los pueblos indígenas estoy chantajeando al gobierno de Brasil es decir cuando yo hablo de crear un plan de vida basado en un propósito de vida se tiene que cumplir la triada de como dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo digamos es yo como unidad de donde vengo o sea, el entorno más inmediato que me aporta y yo como unidad dentro de un contexto social relativamente pequeño pero que puede agrandarse si estoy generando por ejemplo estoy pensando ahora de un ejemplo de un chaval bastante joven que generó una tecnología para limpiar los plásticos de los océanos ¿vale? pues ese fin como dicen en inglés el ultimate goal ¿no? el fin último mayor es muy grande porque es un fin que no solo me afecta a mí sino que yo voy a ser feliz quitando plásticos sino que voy a recaudar fondos de todo el mundo y por lo tanto va a ser sostenible económicamente pero es que además genero un bien y ya no solo para si el chico imaginaros que era holandés me parece no solo para mi país sino voy a generar pues muchísima riqueza a nivel mundial entonces cuanto más grande sea el fin de mi impacto social mejor pensado está mi propósito de vida tampoco os volváis locos tampoco hace falta decir bueno es que yo tengo que hacer ahora un plan para cambiar el mundo no eso tampoco funciona porque si ya a mí no me hace feliz que eso es lo que hace mucha gente que va a Greenpeace y estas ONGs primero voy a cambiar el mundo no se puede pensar así porque hay una jerarquía primero tengo que pensar yo en mí pero no egoístamente es como lo que que lo digo muchas veces en mis cursos como en la persona que se pone la mascarilla en el avión es decir primero me tengo que pensar en mi propia supervivencia y mi propia felicidad para yo dar un ejemplo de cómo vivir la vida desde un modelo de vida y de trabajo en la que yo encuentro paz y felicidad lógicamente hablamos en el primer webinario de cómo funciona la mente y de cómo la mente puede realmente irse por bueno pues porque le falta la visión global en el segundo seminario vimos cómo el desarrollo de la conciencia de esto que llamamos la supraconsciencia es un nivel en el que sí que podemos tener esta visión de avión en donde vemos absolutamente todo lo que ocurre por lo menos más que lo que vemos a nivel mental y este tercer seminario precisamente lo que quiere es daros herramientas para saber encontrar vuestro propósito de vida una vez sepáis encontrar vuestro propósito de vida en función de los valores en función de lo que os hace felices en función de lo que os da energía después a toda la gente que se inscriba en estos seminarios os vamos a mandar por cierto las seis herramientas asociadas a estos seminarios que bueno que como el primer seminario hablamos era un curso de meditación online de 21 días que lo habéis tenido que recibir ya luego un esquema de cómo hacer un diario emocional luego una frase de empoderamiento y luego os vamos a mandar tres herramientas más una es una tabla de objetivos para saber lo que es más importante en nuestra vida una una herramienta de propósito de vida y una herramienta de superación de obstáculos internos vale bueno pues con todo lo que os he contado si os vais a la herramienta de objetivos personales podréis ver que para la gente que no conoce nada del coaching hay una cosa que se llama la rueda de la vida y es que una vez que consideréis más o menos clara o claro tener vuestro propósito de vida que lo metáis digamos en las áreas que indica en el ejercicio que son diez pues son a nivel de trabajo cómo va a afectar a nivel de dinero cómo va a afectar a nivel de familia a nivel de pareja si la tengo y si no la tengo también de ocio de amigos casa y entorno salud intelectual y culturalmente cómo va a afectar espiritualmente cómo va a afectar y si veis que todas vuestras áreas de vida se van a beneficiar con este propósito de vida estáis dando el clave ¿de acuerdo? ¿por qué estamos hablando del propósito de vida? pues principalmente estamos hablando porque estamos en una época absolutamente excepcional en donde la gente tiene por fin tiempo para pensar la gente tiene por fin tiempo para estar en casa tiempo para escucharse tiempo para aburrirse que eso es muy bueno estamos normalmente demasiado ocupados y demasiado en el día a día y de hecho creo que lo hablaba esta mañana con una amiga el sistema tiene que cambiar porque digamos se ha generado un sistema de tecnología y de una velocidad que nos ha permitido hacer muchas cosas desde lo intelectual desde lo cognitivo desde lo tecnológico pero que a través del cual hemos perdido o hemos pagado un precio muy alto por dejar de estar en el presente hemos pasado una época en donde estábamos en el pasado a una época donde estamos en el futuro constantemente y quien me va a llamar y el mensaje y el mensaje de email y el whatsapp de la inmediatez y se nos ha olvidado y gracias a esta crisis creo que tenemos una oportunidad maravillosa de volver al presente se nos ha olvidado disfrutar de las cosas pequeñas porque no teníamos tiempo se nos ha olvidado disfrutar de nuestra familia porque no teníamos tiempo se nos ha olvidado llamar a un amigo porque no teníamos tiempo estábamos demasiado ocupados en las redes sociales se nos ha olvidado estar solos se nos ha olvidado estar con nosotros mismos se nos ha olvidado a qué hemos venido entonces yo creo que esta crisis va a colocar mucho nuestro rol como personas porque no puede ser que nazcamos estamos estemos años y años estudiando como locos también con exámenes continuos con horas continuas en otros países hay una cosa que se llama el gap year y que por un año te vas después de la universidad normalmente antes de trabajar un año a viajar y a ver qué quieres de la vida pero esto es algo que no se da mucho en España y aún así me parece que el tiempo de reflexión es mínimo entonces ya para ir cerrando porque son y 33 aunque hemos esperado digo empezado con un poquito de retraso coloco la la frase y el fin de este seminario como como comienzo de la razón de por qué estamos aquí es decir tenemos que considerar este tiempo para realmente rehacer y reajustar y rediseñar nuestra forma de vivir por lo tanto es muy importante ver cómo funciona la mente es muy importante observar que somos más allá de nuestros propios procesos mentales pero también es muy importante conectar de corazón con lo que nos es importante y nos hace felices para llegar a crear y a generar esas oportunidades que nos está ofreciendo el universo para ser realmente felices en este tiempo porque nos lo merecemos porque podemos y sobre todo no a cambio de la felicidad de los demás sino para sumar a la felicidad de los demás entonces espero que os haya sido útil las ideas que os he ido dando en este seminario me gustaría como digo os vamos a mandar a todos los que lo pidáis estas seis herramientas que son seis documentos que ojalá os ayuden a dar un poco de estructura a estas ideas que estamos contando y más allá en un par de semanas volveremos a hacer otra serie de seminarios en donde vamos a hablar de otros temas de la familia de los hijos de los valores de la comunicación de la inteligencia emocional y de otras cosas varias pues podéis pedir las herramientas a través de un email de mi email o del compañero mío que se llama adolfo.coria arroba vivosano.org o también al genérico contacta arroba lo mejor de mí punto org y ahí decís he sido un espectador de los seminarios de cómo gestionar nuestra mente en tiempos de crisis y quiero que me mandéis las seis herramientas y y los la mandamos sin problema luego podréis puede ser que os surjan dudas me podéis mandar vuestras dudas a irina.delaflor arroba vivosano punto org pues yo creo que hay que seguir los sueños yo creo que si si tu vocación es el medio ambiente hay que por supuesto ganarse el pan como dicen y hay que trabajar en una oficina o como en cualquier lugar en un supermercado o en una farmacia o donde haya que hacer dinero en ese momento pero nunca hay que perder la esperanza tenemos siempre es una buena forma empezar en una ONG de forma voluntaria si te gusta el medio ambiente y es tu pasión y y poco a poco ir ir metiendo la cabeza en el sector y si uno es inteligente y tiene pasión y tiene lo que llaman suerte que lo que llamo yo más bien que suerte lo llamo como correspondencia en un momento dado antes o después vas a tener la oportunidad de meterte en lo que te hace feliz o en lo que te apasiona que en el caso que me pone sería el medio ambiente entonces yo creo que es una cuestión también de correspondencia todo llega a su sitio y todo llega en su momento las cosas la vida da muchas vueltas a mí siempre me ha gustado el tema del desarrollo de personas y también me gustaba el arte por ejemplo estuve muchos años en el mundo del arte y por una casualidad acabé en este mundo del desarrollo de personas investigando escribiendo y me parece maravilloso así que en el fondo creo que nunca hay que perder la esperanza y puedes pasarte 20 años en una oficina pero después de 20 años te da la vida te da una oportunidad y aunque fuese un día te da la oportunidad tienes que siempre seguir tu pasión y hacer lo que te hace feliz lógicamente como tenemos que ganar dinero para comer tenemos que hacer un plan B pero si hay suficiente comprensión de la vida será posible que el plan A ganar dinero y el plan B seguir nuestro corazón sea uno gracias a todos espero espero que os haya ayudado espero que estéis aprovechando esta esta época de crisis para para conectar con vosotros para de verdad disfrutar de vuestra presencia para meditar con las herramientas que os damos aquí y que existen muchísimas en internet el mundo está lleno de personas maravillosas está lleno de amor y todo lo que diga lo contrario no me lo voy a creer porque eso es mi experiencia y y espero que que os lleguen esas personas que deis mucho amor que que tengáis un buen ejercicio de introspección al encontrar vuestro propósito de vida y y que seáis muy felices así que nada más me despido de verdad gracias por todo por estar ahí espero que seáis muy muy felices que os deis esta oportunidad y que llenéis de amor vuestras vidas y así nos haréis felices a los dos muchas gracias y hasta pronto y 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 ¡Gracias!